con cuidado no 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 me volqué ven se canso utilizar omni tricks así que ha decidido hacerse amigo de un dragón que lanza fuego a miren hay distintos dragones valiosa como como miren ahí veo en el bordecito que anda pero no me deja elegir bueno no vas a poder jugar al dragón ven se canso de ser un héroe y ha decidido hacerse amigo de mario bros para un juego de plataforma muy bien y gente no pero no un poco hay que ver el espacio pero miren sin mano gente siendo este juego what the fuck amigo está regulado instrucciones con ss a asaltar solamente hay que moverse muy bien juguemos se llama 20 es contra los robots me caía me caía al instante vale esto es un salto vale a los robos me tocó un robot y tengo que revisar todo hay no subió al nivel que no pudiste pasar y super salto ahí y uno logramos gente lo logramos y si me caigo pierdo tenemos que terminar el nivel 1 o si no no me va a sentir conforme conmigo mismo no me lo creo uno otro ya sabes que chau adiós vale vamos a probar este juego deben 10 alien force hero hoops me suena este creo que lo jugado creo que si lo jugado si yo lo jugué gente yo creo que mira si tú te gustaba en 10 y no probaste no jugaste este es porque no te gustaba en día así de simple vamos a agarrarse poder 3 y no no entro estos son tres balones no algo así era tres balones pequeños creo a 7 1 2 3 4 5 6 7 8 estos eran buenos juegos vamos vamos a más tiempo hay no alcanza no no se me fue se me fue más tiempo no necesito el por 3 no este juego me gusta me gustaba muchísimo si usted lo jugaron alguna vez cuando pequeños dígame porque yo lo jugué así que supongo que más que más de una persona por el jugado estoy fallando todos los tiros a ver se me va a caer el tiempo porque fallo todo y no sé por qué estoy fallando todo si es que puedo agarrarlo agárral el tiempo listo perfecto más tiempo vamos a agrandar los los aros cuánto puntaje hacemos gente por favor haga más puntaje o sea jueguen este juego también ministra me etiqueta sobre la historia me etiquetan y dicen miran este puntaje dice si hacen más que yo no se hacen menos también va a ser nuestra dinámica para los que hayan llegado a este punto del vídeo por favor puede entrar en algún aro bueno por lo menos puedo agarrar más tiempo a ver agarra más tiempo agarra más no se me va a acabar se me va a acabar se me va a acabar no bueno hicimos un buen trabajo nuestro puntaje fue de 28.550 si haces más o haces menos búscalo como en 10 giro hoops y etiqueta me en instagram sube una historia menciona me y lo voy a ver y luego a compartir ministra si no sabes cuál es ministra en la descripción están todos los enlaces de mis redes sociales cuando ven no estaba pleno contra el mal bueno se compró una moto para estar más libre así que vamos a manejar la moto de en vamos la moto de bien gente tiene alta moto en eran buenísimos estos juegos así cuando chicos jugaba uno buenísimo ame me partí las piernas cuidado hoy no 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 nos reventamos de nuevo y nivel 1 completado gente siguiente nivel miren creo que arriba a la izquierda arriba a la izquierda dice cuánto hemos avanzado el nivel no o nada que ver creo que nada que ver porque no avanza el cosito no dije nada gente nivel 2 completado nos vamos a dar vuelta a este juego gente hoy esto eso no se vale está bien no hay camino ahí necesita de lc seguramente tipo pokemon spy escudo seguramente fue un problema de gráfico de diseño algo así me imagino porque tipo no está el monte de tipo que no no muestren mucho cuidado despacio ya que la moto es como muy sensible no como que se da vuelta muy fa adiós un puzle mágico de ben 10 con una fuente de harry potter esta imagen es muy clásica abro son inconclusa yo creo que voy a elegir esta donde salen todos los aliens ok aquí dice jaja start vale pero quizá en la imagen no tipo ok no es como muy fácil con eso así qué es esto es la pierna de diamante esto es un trate esto no 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 era hoy perdón me equivoqué no es un trate en la cola de acuático o el brazo cuatro brazos mira me hubiera gustado que no hubiese tenido el fondo y la canción cita de fondo digo muy tranquilo a como que no pero así este mismo bar por favor como que no ahí sí ya me lo aceptó y la última pieza que es es cuánto nos demoramos no dice cuánto nos demoramos cuando cargaba este juego nunca va a cargar ok pero este parece oficial oficial yo no yo me niego jugar cosas oficiales es lo siento bueno vamos a probarlo a ver qué tal para completar el nivel tienes que golpear a 100 conos y listo 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 hay que romper 100 hay que se la guía que se la guía juego de 4k un juego 4k la gente por eso se la guía uy cuánto faltan cuánto falta gente cuánto falta a 40 y tanto llevamos a no y nos faltan casi todos los conos no me digas que hay que romper todos los conos que hay en este en esta zona y nitro lo que llamamos nitro gente o igual no haya que golpear cono una vez a mí equivoqué y leí mal detalles me falló uno me fallaron dos me falló tres todo va a ser cada vez que tu punto cono se me la guía todo el juego se hace como trabado supongo que ustedes se dan cuenta listo terminamos el juego vamos al menú vamos a ver los logros miren tenemos dos dos logros muy bien a ben 10 extreme track el juego más épico de en 10 no tenemos todavía vamos a con este camioncito ahí vamos supa acabamos de eliminar a un murciélago extraño que había por ahí vale esa canción de fondo me suena algo si ustedes saben aquí de que esa canción de fondo me pueden decir seguramente de otro juego flash con cuidado seguramente hay que terminar el nivel con cuidado cuidado listo ya está vamos bien las ruedas del camión son como el omnidrix se dan cuenta como el dial como que perdí a no hay que no hay que golpear a los ojos ahí está la vida y la energía no hay que golpear a esos bichos y como como lo que yo como lo esquivo como voy a esquivar a esos y me doy vuelta y pierdo también pero alguien nadie me ha dicho nadie me enseñaba ah listo ya tengo que apretar como espacio para poder tener un impulso y con ese impulso eliminar al al murciélago es extraño bien lo acabo de eliminar de nuevo hacemos con cuidado somos altos capos en este juego no 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 me volqué saben que más hasta acá lo dejamos adiós que amoy